La ex conductora de televisión Tula Rodríguez ha estado en el ojo público luego de que revelara que tiene deudas que cubrir mes a mes. Sin embargo, ahora la conocida figura pública se mostró sensible al recordar un difícil momento que vivió con su fallecido esposo Javier Carmona. Como se sabe, la actriz peruana ha demostrado en más de una oportunidad que siempre tiene presente al padre de su hija. Además, la ex bailarina confesó en su momento que lleva a terapia para superar su partida y para continuar su vida sin él. Mediante su cuento oficial de Instagram, Tula Rodríguez compartió en sus historias un video donde habla abiertamente que no se encuentra bien anímicamente, pues recordó el infarto que sufrió su ex esposo Javier Carmona. Hoy amanecí sensible, así somos las mujeres, dijo en un inicio. Estaba mirando fechas y hoy hace cinco años. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Mi esposo tuvo este problema con el corazón. Hace cinco años, mi esposo que en paz descanse. Momentos duros que nos ha tocado vivir. Y bueno, un tiempo después, partió. Y aunque pase mucho tiempo, uno nunca deja de recordar, agregó la expediente. Como se sabe, la expresentadora Atula Rodríguez ha demostrado que le da mucha importancia a la salud mental, pero esta vez se sinceró con su público sobre el estado anímico y contó que acude a un psiquiatra para ayudarla a sobrellevar todo lo que ha vivido. A ver, cuando digo psiquiatra, sí, yo tengo psiquiatra, y lo digo sin pena, y Valentina tiene su psicóloga. La salud mental es importantísima, es la verdad. Es una manera de estar equilibrado para hacer las cosas lo mejor o más correcto que se pueda. Y no dañar a nadie, contó. Normalicemos la salud mental, por favor. Para eso existen los profesionales. Y Dios, sobre todas las cosas, que es quien me abraza y me acompaña. Pero la salud mental es básica, siempre se intenció. ¡Suscríbete al canal!